El general del ejército mexicano, Eduardo León Travitz, interpuso un recurso de queja en contra de la resolución del juzgado. Décimo quinto de distrito en materia administrativa que le negó la suspensión provisional en contra del aseguramiento de sus cuentas bancarias. León, a quien se le vincula con el robo de hidrocarburos, la juez Alma Delia Aguilar Chávez Nava pidió notificar al tribunal colegiado que conozca del asunto que es cierto el acto reclamado. Juez impide a general Travitz acceder a sus cuentas bancarias a raíz de las investigaciones que se realizan en materia de robo de combustibles. Las cuentas del militar de alto rango y de otros mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, fueron congeladas por las autoridades hacendarias. Por ello, el 31 de enero el mando militar interpuso un juicio de amparo, el cual quedó radicado en el expediente 200 sobre 2019, impugnando el artículo 115, párrafo noveno de ley de instituciones de crédito, el cual faculta a la Secretaría de Hacienda a congelar las cuentas, sin autorización judicial, de aquellas personas físicas o morales, involucradas en lavado de dinero. Ayer, la juez Delia Aguilar fijó para el próximo 13 de febrero la celebración de la audiencia incidental, donde determinará si otorga o no la suspensión definitiva al quejoso. En enero pasado, el general Eduardo León promovió otro amparo contra cualquier orden de aprehensión librada en su contra, pero la Fiscalía General de la República, FGR, le notificó al juez que no ha solicitado su captura.